Y en tres gruperos, toda la semana, el grupazo de Signo Norteño. Además, los mejores videoclips y las entrevistas con los artistas del momento. El recorrido más fregón a través de todo Hollywood por parte de nuestro patrón Castillo. Y así vamos a escuchar toda la semana al grupazo de Signo Norteño.